Para Lili Estefan no hay nada más importante que el bienestar y la felicidad de sus hijos, por lo que en cada uno de los cumpleaños de los chicos, la presentadora del gordo y la flaca se convierte en la perfecta anfitriona. El pasado fin de semana, la conductora festejó por todo lo alto el cumpleaños de Lina Teresa, su hija menor, quien cumplió 22 años. Junto a Lina, también estuvo su hermano mayor, Lorenzo Jr., además de su padre, Lorenzo lo haces. A pesar de que Lili puso fin a su matrimonio con él hace un tiempo, por sus hijos han llevado una relación cordial y respetuosa. Lina dio un vistazo de su festejo, entre globos, sombreros, risas y muchos buenos deseos. Uno de los detalles más increíbles de este festejo fue que la joven, quien tiene una carrera como modelo, contó con la presencia de sus padres, los cuales pese a su divorcio, han construido poco a poco una nueva relación desde cero, basada en el amor que tienen hacia sus dos hijos. Lina retomó un post del perfil Only in Date, en el cual ella aparecía en medio de sus papás, Lili con ánimo festivo, mientras que Lorenzo lo hace junto a su hija, señalándole en un gesto en el que indicaba que ella era la festejada. Aunque su relación de 28 años quedó en el pasado, poco a poco han ido sanando. Como lo había confesado Lili anteriormente, Mi ex, al que yo quiero mucho, no tenemos relación, todavía lo quiero, está perdonado. Hasta hace poco me mandó un mensaje por la estrella del paseo de la fama, y que en cinco años no nos hablamos y nos reímos los dos por text, compartió sobre la forma en la que se han ido acercando y perdonando el pasado. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias. Gracias.